¿Cómo están amigos? Espera si cada vez por ahí andan las cámaras este 4 de diciembre Por ahí lo que es en el bautizo y presentación de Ariana y Alejandra Olvera Ateyo Por ahí lo que es el ejido de Tanque Blanco de Tula, Tamaulipas Por ahí eso de las 8.30 de la mañana por ahí será la misa Allá lo que es en Palmillas, Tamaulipas, en la iglesia Nuestra Señora de las Nieves A eso de las 2.30 de la tarde por ahí será ahora sí el festejo, la comida de rancho Esa rica comida de rancho por ahí lo que es el ejido de Tanque Blanco de Tula, Tamaulipas Y por ahí también habrá un show infantil, Anima Kids Y en el bailongo, residente del coronel Palomita linda, palomita linda, linda a Paloma Pasó por tu casa, pasa por tu casa, ver si te asoma Palomita linda, palomita linda, linda a Paloma Pasó por tu casa, pasa por tu casa, ver si te asoma Esta es la historia de un hombre que una noche se paseaba Al mirando a una modelo sin pensar se enamoraba Recuerda a todos los invitados llevar su cubrebocas, su fiel antibacterial Y por allá andarán las cámaras, puertas y caballos este 4 de diciembre Lo que es el elegido de tanque blanco de Tula, Sanolipas En la presentación y bautizo de Adriana y Alejandra Olvera Fein Dios los bendiga mucho y arre por el sol